Que este día haya sido de completo provecho, que sus metas y objetivos surquen los mejores horizontes y con los mejores propósitos volveremos a estar con ustedes el día de mañana para brindarles nuestra música, nuestro estilo y el entusiasmo para continuar adelante. Aime 97 le desea muy buenas noches. Buenos días, en Aime 97 abrimos nuestros brazos a una nueva mañana, con los sinceros deseos de brindarle lo mejor en música, la más íntima compañía y los gratos momentos que usted necesita para impulsar el ánimo y hacer desarrollo. ¡Gracias!